Los difusores, bueno, ya sabéis lo que son, lo habéis visto incluso en las fotos estas de ejemplo, que lo puedes tener en la mano con un flash o lo puedes acoplar al flash y lo que hacen es amplían su tamaño. Yo los llevo panelables en la mochila, es decir, los llevo tres o cuatro tamaño folio, difusores traslúcidos y unas pinzitas, de forma que puedo unirlos y con esos cuatro puedo hacer un panel más o menos así de grande, podría hacer retrato incluso con ellos. Esto lo encuentro bastante versátil, no ocupa casi nada, no pesan, está muy bien. El flash, perdón, el difusor se suele acoplar al flash, es bueno acoplarlo al flash, salvo que estemos haciendo macro y pueda poner el temporizador y moverme yo con el difusor, pues es bueno que esté acoplado al flash porque en cuanto ponga el flash va a estar el difusor puesto, no necesita una mano extra, puede estar más libre. Bueno, pues cuanto más cerca del sujeto más envolvente es la luz, de esto también lo hemos hablado. Si la libreta la alejo del vaso, acaba siendo una fuente de luz pequeña y cuando la acerco es mucho más envolvente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, de esto también se ha hablado, el Bounce, el Light Sphere, todos estos accesorios para la capucha del flash, en interiores van bien porque abren la luz y rebota, en exteriores no estamos ampliando la superficie de la fuente de luz. Esto sería en estudio, ventanas de luz muy alargadas para perfilar un sujeto, para que desde los tobillos hasta la cabeza le podamos hacer un perfilado con esa ventana más estrecha o este cuadrado más ancho. Estos son ventanas de luz, estos son difusores. El flash siempre está detrás de ellos, como veis. O bien a nivel portátil, a nivel de campo, a nivel de exteriores, a nivel de modelos en exteriores, vamos poniendo estos difusores. Cuanto más grande, la luz es más suave. Ya os expliqué, una cuestión solamente de tamaño de difusor y tamaño de sujeto. De izquierda a derecha veis el Light Sphere de Gary Fong, en vertical y en horizontal. Siempre se usa en vertical, en horizontal no funciona igual de bien, porque está, veis que tiene como un rayado que hace que la luz se abra mucho y se direccione y es lo que hace que luego rebote en una escena, en un interior, y de un efecto como de luz de estudio, pero que no llega a ser una luz de estudio, por supuesto. Y luego al final veis, en la parte de la derecha, pues esta rejilla que os decía, que abre el ángulo de la luz y esa tarjeta blanca, que es para aclarar las sombras cuando rebotamos a techo, o también puede impedir que la luz se abra hasta determinadas zonas de la escena que no quiera afectar. Por ejemplo, un fondo. Bueno, el reflector se puede utilizar de varias formas. El reflector puede utilizarse como segunda fuente de luz. Tenemos un flash y un reflector, ya tengo una segunda fuente de luz. Me está matizando sombras, está aportando luz de menor intensidad al encuadre. O también me puede servir como fuente de luz principal para ampliarla del flash. Si estoy en un exterior y el flash me está dando una luz muy dura, puedo rebotar el flash al difusor y que sea el difusor el que aporta luz a la escena con una superficie mucho mayor. Estas son las dos formas básicas de utilizar un reflector. Se puede improvisar, puede ser una cartulina blanca, una pared, esté cerca del sujeto que quiero fotografiar, un techo. Hay modelos plegables que se hacen así como un 8, que cuando lo despliegas puede tener hasta 1,20, 1,40, que tienen varias caras, puede ser blanco, negro, metalizado, color plata o metalizado color oro. Es conveniente, yo creo, tener un reflector. Yo lo he utilizado también para dar sombra al encuadre. Cuando quiero hacer macro, el difusor me hace luz suave. Es decir, no llega la luz directa del sol al encuadre, es como una luz de día nublado. Aquí lo estamos utilizando como luz de contra. Con luz natural, está haciendo una contra el difusor cuando apago los flashes. Aquí veis una cosa curiosa, en la cámara que está ahí haciendo macrofotografía, tiene dos pequeñas unidades enroscadas delante del objetivo. Recibo muchas preguntas de este tipo, de, ¿me puedo, me compro, hago mucho macro? ¿Me compro esos dos flashecitos que se enroscan ahí delante del objetivo? ¿Me compro un flash anular? ¿En cuántas más fotos vas a usar el flash anular? Seguramente ninguna. Un flash anular no hace nada por defecto que no puedas hacer con un flash normal. Y estos flashecitos no hacen nada que no puedas hacer con un flash normal. Ahora, son mucho más caros y son mucho más específicos y su número guía es muy bajo. El día que quieras usarlo para el retrato, no puedes utilizarlo para el retrato. Te fuerza mucho a un esquema de luz muy rígido, tanto el flash anular como estas unidades. Veis aquí, en este caso de la parábola octogonal, ahí puedo rebotar un flash en esa parábola y sería una forma de utilizar el reflector como luz principal. La luz que llega al sujeto es la que rebota el flash en el reflector. Estos filtros de color cuestan muy poquito dinero, yo los llevaría encima por si acaso. Y son los que me van a permitir tener un balance en la cámara con un color para la escena y tener otro color en el flash que puede ser complementario o no, para hacer blanco o no, sobre un sujeto muy concreto en la escena. Es decir, puedo conseguir un cielo rojo por la noche y puedo pintar de blanco si le pongo la capucha azul al flash. Esto lo vimos en la sesión anterior, en el color de la luz. Bueno, pues este es el accesorio que hay para el flash. Yo prefiero los de bajo porque se meten en la cabecita del flash y se quedan puestos sin más. Los otros tienes que ponerles un velcro al flash y al cacharrito, al filtro. Entonces, bueno, los encuentro más cómodos los otros. Los fabrica en Nikon, pero valen para todos los flashes, es decir, es como un celofán de color. Lo uso también en el Canon o en los MED o en lo que tenga. El teleflash es un accesorio que lo que hace es todo lo contrario al difusor. En vez de expandir la luz, la cierra, es como una lupa, la concentra. Tiene una ventaja, es que al concentrarla la intensidad es mucho mayor. El efecto es que está aportando mucha más luz al encuadre. Entonces, cuando estoy utilizando, ¿qué voy a deciros yo? Pues un 200 o un 300 milímetros, pues no quiero iluminar tanto aquí delante, no quiero que se disupe luz aquí delante y sí quiero que alcance allí lejos. Este es el caso más evidente de uso de teleflash. Estoy concentrando la luz a una distancia mayor y si utilizo una focal pequeña me va a viñetear. Si utilizo un 50 o un 100 milímetros, pues parte de la foto voy a tener un degradado oscuro, a sombra, a que no llegue a la luz del flash, porque está concentrada. En la foto de la iglesia, la foto de la iglesia que hemos visto antes, es un ejemplo de uso de teleflash. Si yo empiezo a disparar flashes al campanario desde abajo, desde cerca de la iglesia, la distancia que tengo a la pared es mucho menor que la que tengo al campanario y la luz se abre, la luz de flash se abre, lo hemos visto, no es un láser. ¿Qué sucederá? Pues que si quiero pintar bien el campanario voy a sobreexponer la pared de la iglesia. ¿Qué hacer? Pongo mi teleflash, concentro la luz solamente para arriba, entorno a los ojos y veréis dónde da la luz. Al principio es muy difícil acertar, igual que con un 300 milímetros muchas veces no encuentras un pájaro en una escena. Bueno, pues tenéis que entornar los ojos y veis si está actuando la luz. ¡Pam! Ahí le he dado, más abajo. ¡Pam! ¡Pam! Y tienes que ir viendo realmente cómo estás pintando, porque si das un solo disparo el resto está oscuro. Tienes que ir repartiendo tú la luz, porque está muy concentrada. Entonces hay que alinearlo bien para hacer, por ejemplo, sujetos recortados contra el cielo. Vamos a ver un ejemplo más adelante de una gaviota sobre un cielo nublado y veréis que bien funciona. Ahí veis con una mano detrás cómo la amplía y cómo invierte la imagen. Es una... puede ser un plástico o un cristal con un rayado concéntrico. Esto es lo que hace que la luz se cierre. Y estos son los dos modelos de teleflash que se venden, los más frecuentes que encontraréis. El cerrado, a la izquierda, es como un Tupperware cerrado, que la luz no se expande por ningún sitio, no se escapa por ningún sitio. Solamente sale por la lente Fresnel. Y viene muy bien este modelo, aunque para viajar es incómodo, pero viene muy bien porque no escapa nada de luz y la medición en automático, la medición de la célula del flash, es muy precisa. Con el otro no. Parte de la luz del otro, del modelo que hay en el centro, parte de la luz que da en la lente Fresnel, rebota y afecta a la medición de la célula en la escena. Y no podremos hacer fotos con este modelo abierto. Muchos fotógrafos lo que se hacen es que se acoplan aquí una cartulina para que esa luz no incida en la célula del flash y pueda utilizarlo en modo automático, a modo de guía. De que el flash te corte las posiciones y te diga que por lo menos te da una orientación de si es correcta. Si hago esta foto sin el flash, pues lo primero es que sería muy distractiva porque nos fijamos mucho, compositivamente lo veremos más adelante, nos fijamos mucho en los tonos más claros de una escena. Los tonos blancos, los tonos claritos, nos llaman mucho la atención, nos impactan, son las luces. Las vamos a buscar. Si el sujeto tiene estos tonos más blancos, lo haré centro de interés. Lo verás enseguida. Este es el principio de usar el teleflash en exteriores con esta gaviota. Quiero que el tono más blanco sea la cara de la gaviota, que es donde está encuadrando el teleflash, y subexponer la luz del cielo. La luz de día nublado, que te suele salir sobreexpuesta, que te sale mal en las fotos, lo que he hecho es subexponerla un diafragma y medio. Entonces he aportado mucha luz con mi teleflash a plena potencia sobre la gaviota y he podido disparar a una velocidad y diafragma, pues que si no disparara el flash estaría subexpuesta a la foto, por lo menos un diafragma y medio. Entonces calculo la exposición para la escena y aporto luz extra con mi teleflash. En submarinas se puede hacer lo mismo. En submarinas tú quieres un azul más profundo, subexpones medio diafragma la escena, es decir, le dejas oscura medio diafragma la escena, pero delante aportas luz con el flash, le aportas ese medio diafragma que has subexpuesto. Entonces delante tienes un resalte de color y de luz, y el fondo está más oscuro. Seguimos con esos accesorios, el snoot es una capucha opaca, que es un embudo, que da luz puntual, la dirige mucho. En el caso de retrato se utiliza mucho para hacer resaltes en la zona de los ojos, o en las manos, crear algún resalte. Es un resalte muy selectivo. Casi siempre se utiliza como complemento un esquema de luz, porque claro, una luz puntual y todo viñeteado en negro, tampoco queda, vamos, no suele ser la preferencia estética de muchos autores. Podemos comprar un adaptador a flash anular, un adaptador que hace que una superficie muy grande de flash anular funcione como uno de mis flashes normales. La luz del flash se canaliza a un diámetro de flash grande, y bueno, se utiliza bastante en modo de retrato. Hay algún estilo en moda que busca esas pieles claritas, con luz frontal, sin sombras. Bueno, aquí se utiliza este flash anular, que es el mismo efecto que si dispara un flash frontal, solo que suave, porque la superficie del flash anular ahora veréis cómo es. Y el paral de abeja, que simplemente es una estructura en la cual hay unas celdillas por la cual la luz va a pasar. Digamos que son estructuras huecas, cilíndricas o hexagonales o cuadradas, estructuras huecas de 3, 4 o 8 centímetros, por las cuales circula la luz y ya no se abre tanto, ya está canalizada, ya va a ir mucho más direccional. Entonces no me ilumina fondos y me ilumina solamente un ángulo de lo que yo quiero iluminar. Vamos a ver ejemplos, si tenéis el adaptador anular, que funciona con cualquier flash de estos de mano y se canaliza la luz hasta ese anillo, la cámara va dentro del anillo, se deja centrada en el anillo y es una luz que viene de todos los lados de la cámara y no provoca sombras. El snoot hay algún modelo que se comercializa, yo me lo hago de cartulina negra, con un poco de fixo, y me hago estos embudos que voy regulando, más abierto o menos abierto, según el tamaño del objeto y lo que yo quiero que circule la luz, pues lo abro más o lo abro menos. Este lleva un velcro, si os fijáis hay como una especie de velcro que te permite abrir o cerrar un poquito. Y el panal de abeja no es exactamente como las aletas, pero es un efecto parecido, canaliza la luz sin que se abra directamente, nada más salir de la fuente de luz, entonces la direcciona más, no se abre tanto. ¿Qué hacemos bajo el agua? Bueno, bajo el agua hay más problemas, el número guía se reduce porque la densidad del agua no es la del aire, se filtra, la luz se filtra y se va a rebajar, aproximadamente a un tercio del valor de superficie. Por eso buscamos en los frases submarinos a veces un poco más de potencia. Hay que tener mucho cuidado con cómo direccionas la luz, porque aquí una dirección un poquito frontal significa que todas las partículas que hay en el agua, las vas a ver en la foto, vas a ver como si estuviera lloviendo fuera, es decir, vas a ver un montón de partículitas, de brillitos sobreexpuestos, que son partículas que están disueltas en el agua, entonces hay que iluminar el sujeto de forma que en vez que la luz enseña a la cámara esas partículas, no se iluminan y simplemente la luz incide en el sujeto. Entonces esas partículas se iluminan desde detrás hacia adelante, no se ven, la luz les da desde atrás, las partículas no se van a ver. Autonomía, porque ahora mismo con las cámaras digitales puedo hacer una inversión con 200, 300, 500 fotos por hacer, según la tarjeta que lleve y el flash, antes el flash no era problema, tenía 36 fotos, 36 disparos, aunque disparara a plena potencia el flash nos iba a caer, ahora sí puede ser. Y luego pues tener pendiente, tener simplemente este equilibrio que puedo forzar yo entre la luz ambiente y el flash. Puedo hacer una foto, como es muy natural, muy natural, muy natural, basándome en la luz ambiente con un toquecito de flash a un 64 avos de potencia que simplemente va a sacar un poco el color y va a resaltar un poco el primer término o puedo dejar el fondo casi oscuro y que sea la luz del flash la que priorice. Esto ya es la estética de cada uno, pero posibilidades todas. Y el uso de dos o más flashes bajo el agua pues trae bastantes problemas añadidos. Como no sea con brazos articulados, dos, sí, pero el tercero ya necesitas un compañero de buceo con el consiguiente, digamos, dominio de la situación, de que no te levante partículas, de que sepa posicionarte, de que entienda tus instrucciones, es bastante complicado. Y luego bajo el agua hay flashes que permiten cambiar la temperatura de color. Tienen dos o tres posiciones. Sabéis que a cierta profundidad la luz roja, amarilla, se filtran, son las primeras que se filtran y a veces bajo el agua pues quiero más cálido o quiero más frío. Y entonces, bueno, pues esa temperatura de color del flash puede ser regulada directamente en el flash. Son mucho más caros estos flashes. Y estos flashes también tienen luz de modelado. Tienen una luz que tú ves, bueno, si se está viendo mucha partícula en suspensión o no. Son flashes de alta gama. Pero básicamente me hace falta lo mismo que fuera. Un flash que aporte luz y saber qué es lo que quiero y cómo quiero aportarla. Ahí veis algunos ejemplos de brazo articulado. A mí me gusta este de rótulas de valvulina que lo dirigen muy bien. Tened en cuenta que bajo el agua las cosas no pesan igual que fuera. a poco que haga un poco de fricción el flash ya no se mueve del sitio donde tú lo dejas. Y están estas unidades interesantes que ya no se fabrican. No sé si los chinos empezarán con ellas. Les animo. Que permiten que una unidad de tierra la puedes meter bajo el agua. Una unidad de superficie la metes dentro de una carcasa estanca y lo metes bajo el agua. Entonces con muy poco dinero más lo metes en una caja y ya tienes una posibilidad más. Aquí tenéis un equipo ya de dos flashes con dos carcasas. Uno es con carcasa y el otro no. Es un flash acuático con los brazos articulables. Otra circunstancia que se da con el uso del flash es yo puedo utilizar el flash como velocidad de obturación. Hay determinadas condiciones de luz en las cuales el flash, la duración del destello del flash me va a actuar a efectos prácticos como la velocidad de obturación. Voy intentando explicarme bien de primeras. Imaginaos que voy a hacer una mariposa que va a volar. Imaginaos que la voy a hacer a medio segundo pero está oscuro. Cuando la mariposa corte la célula y dispare el flash me da igual medio segundo que cuatro segundos que veinte segundos que un ciento veinticincoavo que un ocho milavo porque en el resto de la exposición como no hay luz no se va a plasmar nada. ¿Qué se va a plasmar? Se va a plasmar aquello que el flash ilumine durante el tiempo que lo ilumine. ¿Vale? Si hago la foto a medio segundo y sale negra sin flash cuando ponga el flash me da igual que sea a medio segundo que ciento veinticincoavo que tres segundos. Seguirá siendo negra. Solamente el flash va a detener el movimiento. Equivale la duración del destello del flash a la velocidad de obturación de la cámara. Si el flash está iluminando la escena durante un veintimilavo de segundo he detenido el movimiento a un veintimilavo de segundo aunque tira dos segundos porque estaba oscuro. En esos dos segundos simplemente no ha captado luz la cámara. solo captó luz cuando el flash disparó. Este concepto es interesante para detener movimientos rapidísimos. Nuestro límite suele estar en un ocho milagos de segundo. Un saltamonte ya lo supera. Un saltamonte que salte a lo tonto ya está superando el ocho milagos de segundo. Ya no lo puedo detener haciendo macro con mi velocidad de obturación. Solamente el uso del flash me va a permitir congelar ese movimiento o el de una bala o el de un globo estallando. ¿Lo entendemos esto? La idea es en el resto de la exposición no hay luz sale negra no afecta para nada. ¿Qué plasmo? Plasmo el tiempo que el flash ha iluminado. Si el flash ha iluminado un veintimilavo de segundo pues ha detenido el movimiento en un veintimilavo de segundo. Este es el principio.